Aquí andamos tratando de complacerlos Raza Me preguntaron que si como podían sacar sus propias canciones o sus propias melodías La respuesta es aprenderse los tonos mayores, los tonos menores, los círculos y las escalas Pero también las escalas de los requintos, poco a poco lo vamos enseñando Ahorita vamos a ver una canción que está en Do Porque ya vimos la escala de La y la de Re que son las más usuales en la guitarra Y cuando no te sabes hacer otras escalas, le pones un capo traste No quiero decir que todos los que ponen capo traste no saben las escalas Pero si no te sabes otras escalas, más que la de La y la de Re Puedes poner el capo traste y ya usas la escala de La y la de Re O la de Mi que también es muy parecida Pero ahorita vamos a ver la escala de Do Entonces la canción que les voy a enseñar se llama Tragos amargos o como se llama cenizo, trago de amargo licor Efectivamente Ese va a ser Y se va a llegar el día, como es el dicho güey Se va a llegar el día y ese va a ser el día Ese que está hablando es el cenizo Aquí estamos en el cuarto En la habitación, en el hotel Acá en Texas Así que ahí les va plebes Espero que sea de eso Les decía, la canción está en Do Se puede tocar con cejilla en el octavo traste Así Cejilla, tercera, quinta y cuarta Se puede tocar con cejilla en el tercer traste Como La Es tercer traste la cejilla Y en el quinto traste, cuarta, tercera y segunda O Atravesamos de la cuarta para abajo con el anular En el quinto traste Y hago bajo, quinta y sexta con el índice En el tercer traste Ese es Do Yo no les recomiendo que lo hagan aquí Yo les recomiendo que lo hagan con cejilla Para que se escuche cierreño a lo cabrón Ok, entonces Los tonos son así Lavado, Do Luego también es Fa Primer traste con cejilla Pero acuérdense Cierreño al pedo Sol En el tercer traste Acuérdense que Fa es Las dos primeras cuerdas En el primer traste Luego la tercera Y luego la cuarta Y bajeo aquí así Ese es Fa Sol es en el tercer traste Y Do Primera Segunda Tercera Primera es Do Segunda es Sol Tercera es Fa Y esa canción Y esa canción También lleva el círculo de Do El círculo de Do Es Do Acuérdense que luego siguen dos menores Que es La menor Puede ser así Con cejilla en el quinto traste Y cuarta y quinta cuerda En el séptimo traste O pongo nada más Pongo nada más las primeras tres cuerdas En el quinto traste Y la cuarta cuerda Y quinta O sea se baje a cuarta y quinta En el séptimo traste Así Después ahí mismo Pero abajo Es cejilla Segunda Cuarta Tercera Ese es Re menor Luego sigue Segunda de Sol Que es Oh perdón Segunda de Do Que es Sol Y luego Do Ahí les va Ahí disculpen que voy muy acelerado Pero es que estoy tratando de complacer Lo que me están pidiendo Está bien chingón que me comenten Y que digan Ey enséñate la canción Enseña a sacar arreglos Enseña a más escalas Así que vamos a tratar de complacer El círculo de Do Es Do La menor Re menor Sol Do Le va a dar Yo no pongo tablaturas Me estoy rindiendo con eso No pongo documentos No pongo tonos Nomás los enseño aquí Les recomiendo que vayan Al canal de mi compa Jorge Aguilera Ese vato es un chingón Él pone las tablaturas acá arriba Y les pone documentos Y un link Y ya me concedió la entrevista Así que en diciembre Van a escuchar Van a ver y escuchar La entrevista con Jorge Aguilera Y se los recomiendo Pasen a su canal Bueno Entonces Primera Segunda Tercera Y cuando hace círculo Es Do La menor Re menor Sol Y Do Ese es el círculo de Do La canción va así La canción va así En este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Se me olvidó anunciarles el Do séptima Que es segunda, cuarta, quinta y tercera Es la preparación para tercera Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Para empezar a tocar El re quinto Primero nos tenemos que saber la escala del re quinto Ahí les va La escala del re quinto Empieza con el cero Los que ya vieron la escala del A Es el número dos El número dos del A es el cero de Do Aquí es el cero Tocando segunda y tercera cuerda En el tercero y cuarto traste Después de eso nos vamos al uno Que es El dedo del medio En el primer traste En la segunda cuerda Ahora si nomás tocamos la dos de abajo El uno El dos Largo Primero y tercer traste Tres Tercero y quinto El cuatro Quinto y sexto El cinco Séptimo y octavo El seis Octavo y décimo El siete Décimo y dociavo Y el ocho Dociavo Y treciavo Ok Entonces cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hasta ahí lo vamos a dejar Hasta el ocho También Hay una escala que se hace con las Con la primera y la tercera cuerda Que empieza justo donde va el tono Por ejemplo do Do está en el octavo traste Fíjense bien Primera y tercera cuerda Justo ahí donde está el tono Miren Quito todas las demás cuerdas Dejen la primera y la tercera nada más Primera Y tercera Ahí está Ahora fíjense Nada más tiene dos posiciones Es esa Y esta Aquí estoy en el octavo y noveno traste Me voy Ahora ¿Cuál es? Al décimo En el décimo, primera y tercera cuerda Y luego en el doceavo Luego me regreso Fíjense bien Al décimo Luego al tono original Que es do Si estuviera tocando en la Empezaría aquí Lo que hacemos aquí muchas veces es Desde la O desde la tónica Por ejemplo aquí está do Ese uno Dos Tres Pero entre el dos y el tres Pasamos por entremedio Así miren Ok Fíjense Uno Dos Tres Se repite esa posición Hacia atrás y hacia adelante Ahí está Fíjense bien Eso que hice Lo voy a hacer también para acá Para atrás Dos así Y uno así Entonces es Uno Y dos así Otra vez Uno Y dos No sé si me explico Estoy aquí en la tónica Que es Do De ahí parto Y de aquí son dos para acá En el mismo traste Y también son dos para atrás En el mismo traste O sea son aquí 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 Y aquí En el décimo Y en el doceavo Lo voy a hacer Después me vengo al séptimo traste Después me vengo al quinto traste Y después me vengo al tercer traste Tercero y cuarto traste Y ahí vamos a empezar el re quinto Así miren Fíjense como agarro Yo con la púa toco la tercera cuerda Y con el dedo del medio toco la primera Y después Desde do Me voy hacia atrás Hasta sol Otra vez Ahí ya toqué con la púa Las dos Si tienen que ser al mismo tiempo Toco así El dedo del medio la primera Y la púa la tercera Pero si es Una por una Pues toco con la púa Ok Entonces es Eso me gusta como se escucha así muy bonito De cuerda por cuerda Y después me vengo desde do Hacia sol Hice esto Tercera, primera Luego hice dos terceras Y una primera Y luego una por una Después de eso Ya nos vamos a la escala De las dos cuerdas de abajo Estamos agarrando cura Porque nunca Nunca había grabado Con todos los plays Aquí les voy a enseñar Aquí están la raza Mi compa Diango El del staff Allá está el cenizo Jálate perro Jálate cabrón Y por eso la cura Pero el chiste es enseñarle a la raza Este viejo Este viejón es Flavio Es el ingeniero de audio Viene desde Culiacán El viejo Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Dice Diango Que lo que estoy diciendo Es una clave El 5-7 Bueno Entonces ya que hicimos esto Vamos a ir al 5 Y es 5-1 Menos 1 me refiero a quitarle un traste O sea un traste para atrás Y luego el 4 Dos veces Es 5-6 5-5-7 6-3 Entonces 5-1 4-4 5-6 5-7 6-3 Y después de eso es Como hice hace rato En el 5-1 4 es igual Pero del 3 Al 2 3-1 2 2 veces 3-1 2-2 3-5 3-2 1 3-1 2-2 3-5 3-2 Y ahí me voy a la escala mayor En Do Pero aquí miren En el tercer traste En la quinta cuerda Es igualita como la de Re Empiezo aquí en el número 7 De la escala Si no se saben los números Vayan y revisen las escalas mayores Sale Por favor Es en el 7 Es 7-8 7-6 5-4 3 Eso Es del 7 al 8 Y me regreso hasta el 3 Y luego Hago lo mismo Pero del 1-2-3-4-5 Del 5 Al 6 Y me regreso hasta el 1 Ya que hice eso Hay un arreglo muy sencillo Y que Es muy rancherón Que hago esto 3-5 Ya puse el 1 3-5 Y en el 7 Lo arrastro Hacia el 8 Y empiezo a bajar A bajar En En la quinta cuerda En el tono 1-3-5 Del 7 arrastro al 8 Y bajeo en la quinta cuerda Así La armonía es así Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Que el mundo Como yo Son pura tristeza Son mi dolor Eso es una vuelta bien sencilla Es do Do séptima Fa Sol Y do Cuando dice Y sol Se regresa a segunda Pues a sol Y sol Con mi dolor Y regreso a la base Que es do Y marita Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Quieres Ese es un arreglito Que hacemos Las armonías Y es Estoy aquí ¿No? Es Con mi dolor Y va a empezar Cuando el re quinto hace Te fuiste Ustedes acompañan así En la cuarta cuerda Del quinto traste Al segundo traste Y ya ponen el tono De bajo quinto Es Quinta Cuarta Tercera Y son mi dolor Puede ser dobleteado O nomás Sencillo Son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres Regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Ahí va la melodía Ahí va el estribillo Tragos Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde O así Que hasta me pongo a llorar Ahí es Tragos de amargo licor Do, sol, fa, sol, do Y luego círculo La menor Re menor Sol Y do Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Melodía Ese arreglo lo hago en la canción de Te regalo Váyanse a donde explico la armonía de Te regalo Y ese es el que hacemos hacia fa Eso Bueno, espero que les haya servido Hay que echarle chingazos a la guitarra Compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!